Arrepiéntete pecador En el monte del canario Un buen hombre en la cruz Con los ladrones atados Aquí empezó la esclavitud Con una corona destina Lo coronaron Y con esos grandes Lo crucificaron Perdónanos mi señor Por nuestros pecados Y cuando pecan Te crucificamos Cristo es el reino Que chorró todo el pecado Ahora quiere perdonarnos Debemos de amarlo Y él es el camino La verdad y la vida Y ahora se encuentra en el cielo Hasta su segunda eternidad Arrepiéntete Arrepiéntete Porque pronto llegará Y así te sentirás feliz Y por muchos siglos Seguirás viendo Arrepiéntete Pronto Porque llegará Jesucristo Arrepiéntete Arrepiéntete Yo te lo digo Yo te lo digo Mi pana Mi corazón Nunca viente Arrepiéntete Pronto Porque llegará Jesucristo Arrepiéntete Porque llegará Tornada Tornada Ajá La febrecita Si mandamos abierto Azul Desde Zoom Arrepiéntete Cuando llegará Jesucristo Arrepiéntete Porque llegará Tornada Ajá No ¡Gracias!